La Alcaldía de Pasto en coordinación con la Policía Metropolitana han desplegado un dispositivo con más de 495 uniformados y 60 funcionarios de la Administración Municipal para realizar un acompañamiento a los manifestantes del paro nacional. Hemos realizado una serie de dispositivos en los 5 puntos de concentración en los cuales reuniones previas con los líderes de diferentes organizaciones para la manifestación nos han dicho para sí mismos poder hacer el acompañamiento de que no tengan ningún inconveniente y puedan llegar hasta la Plaza de Nariño en la cual será el punto final de concentración. Plena tranquilidad, ya hay algunos manifestantes que están en las calles, están llegando buses, tenemos un reporte de 32 buses por parte del departamento que están llegando, pero hasta ahorita los ciudadanos están mostrando de lo que ellos son, personas responsables, respetuosas y obviamente frente a estas manifestaciones de descontento ante unas decisiones del gobierno nacional, pues nosotros estamos en la obligación siempre de cuidar, respetar también tanto los bienes públicos como privados y la misma seguridad también de los ciudadanos. En algunas ocasiones habrá una serie de congestión vehicular por el paso de los manifestantes, lo cual pedimos un poco de paciencia y tolerancia mientras ellos llegan a sus puntos de concentración y así evitar cualquier desmán que se pueda presentar en la ciudad. Demostremos que frente al descontento y a un derecho que tenemos como ciudadanos, también sabemos comportarnos para respetar quienes personas también están trabajando, puedan llevar ese sustento diario que tanto necesitan a sus hogares, entonces consideramos tanto a los manifestantes como a las personas que hoy también ejercen sus trabajos. ¡Gracias!